La periodista sorprendió a sus admiradores tras compartir una imagen Paola Rojas, periodista de Televisa. Foto, Twitter, Paola Rojas. El pide de la foto fue un simple, buenos días, en la imagen se puede ver a la conductora del al aire con Paola Rojas, posando sin una gota de maquillaje, muy relajada y tranquila. Las reacciones no se hicieron esperar ya que muchos de sus seguidores le enviaron mensajes donde halagaron su belleza, al natural. Punto. Desde su divorcio con el exfutbolista, Paola se encarga de retomar el rumbo de su vida y recuperar el equilibrio emocional por el bien de ella y de sus hijos.